Mulchen sigue avanzando en beneficio de sus vecinos. Por eso, a contar de los primeros días de enero, comenzaremos con la pavimentación de calle Aníbal Pinto, la que se realizará en dos etapas. La primera de ellas cubrirá la reparación de esta calle entre la avenida Mata y Calle Gana. Para ello, la empresa Cargo deberá cortar de forma parcial la calzada entre las calles antes descritas, por lo cual el tránsito no se vería mayormente afectado en esta importante arteria de Mulchen. Sin embargo, toda obra trae ciertas molestias a los vecinos, especialmente a quienes viven en las zonas cercanas a la obra. Es por eso que pedimos su comprensión y la de toda la comunidad mulchenina, ya que estas labores son para mejorar una de las principales calles de nuestra comuna. Estos trabajos tendrán una duración de 90 días y la ruta de la locomoción colectiva se mantendrá de forma normal para tranquilidad de nuestros vecinos. La segunda etapa de esta obra, que comprende la reparación de calle Aníbal Pinto entre calles Gana y Salvo, se realizará posteriormente. Seguimos mejorando las calles y veredas de nuestra comuna para un mejor transitar de nuestros vecinos y así construir un mulchen mejor para todos.